El siguiente programa es presentado por... Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste un millón de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BC. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal amigos? Un gusto como siempre. Pasaron ya 7 días. Aquí estamos con el programa. Este nuevo, 533 de Seguridad Vial, la decimos cuarta temporada, con Arturo Borges como siempre. Y un agregado para el día de hoy, que tenemos el invitado amigo de mucho tiempo. Es el CEO, o sea, vamos, digamos, gerente general de Aplus acá en Uruguay. Aplus es una empresa, una multinacional, que conjuntamente en convenio y en relacionamiento, en fin, de funcionamiento general con el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, hace el control de todos aquellos vehículos que utiliza rutas nacionales, y me refiero a transporte de carga, transporte de pasajeros. ¿De acuerdo? Así que bueno, de esta manera, don Arturo, un gusto. Bueno, de nuevo modo, muy buenas para todos. Bueno, tenemos un invitado de lujo, con un tema que se las trae, ¿no? Ni más ni menos, que es la Inspección Técnica Vehicular. Y es el ingeniero Álvaro Casal, a quien le damos la bienvenida. Gusto, Álvaro. Es un placer, como siempre. Muchas gracias. Bueno, acá los temas, el tema de la Inspección Técnica Vehicular es todo un tema. ¿Por qué? Porque hemos dicho muchas veces, más allá que es ley, es como que definitivamente, como muchas cosas pasan en este país, a algunos le prestan atención, a otros le prestan menos atención. Cuando uno habla de que las intendencias por ahí deberían estar controlando los autos, a mucha gente no les gusta. Y como no queremos acusar a nadie, queremos decir lo que nosotros pensamos que habría que hacer, con hechos, no palabras directamente, que es lo que pasa, que es lo que hace APLUS con respecto al transporte de carga, lo que hace con respecto al transporte de pasajeros en las rutas nacionales. Y muchos se preguntarán, ¿por qué no hacemos mismo con los autos? Y con los que las rutas que van así, sí. ¿Y por qué las que van así, no? Y por qué el transporte, los camiones que andan por ahí, que se le ve el aire, las ruedas, cantidad de cosas, no importa. Y si pisan a alguien, tampoco, porque tenemos tiempo para llorar o para, en fin, no me van a hablar, porque en realidad, cuando digo 422 el año pasado, y el día que el Señor, para aquellos que son católicos, me entienden, se devuelta y se distraiga, en vez de 400 se muere en 800, ni siquiera pestañeamos. ¿De acuerdo? Esta es la historia, cosa que lamentamos permanentemente, lo hacemos notar, lo decimos, lo criticamos, apelamos, lloramos, no sé cuántas cosas más habría que hacer, pero de alguna manera estamos empezando. Don Álvaro, después de esto, no sé lo que vas a decir, pero bueno. Me interesaría fundamentalmente para que la gente sepa qué hace Sena Plus y cuáles son los controles que se hacen aquellos transportes de carga de pasajeros que recorren las rutas nacionales. Bueno, la revisión técnica vehicular del transporte de carga de pasajeros en Uruguay existe hace muchos años, desde el año 92, 93, claro, exactamente. Y nosotros operamos este servicio desde el 2018, el control es conocido, bueno, para quienes no conocen, es un control de medición de dimensiones de los vehículos, pesos por ejes, emisiones acústicas, alineación e intensidad de luces, estado general del vehículo, revisión bajo chasis, control de frenos y de alineación de tren delantero, iluminación general de señalización y emisiones de gases. ¿Todo esto con pautas que son del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o por lo menos compartidas con el Ministerio? Exactamente, son las pautas, es decir, los límites y condiciones de calificación las define el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por supuesto que en función de la realidad que vamos viendo, sugerimos cambios, ellos van asimilando de igual manera que nosotros los cambios que existen, por ejemplo ahora hay vehículos eléctricos, la idea es incorporar ensayos específicos para los eléctricos, entonces es dinámico, es un criterio de calificación dinámico porque va cambiando todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando vos decís que venís a verificar y algunas cosas, a mí mismo me gusta preguntarte, ¿cuáles son las sorpresas que te encontrás con estas cosas? ¿Cuáles son las cosas, las buenas, las medianas, las peoras que te encontrás con alguien que viene a verificar un vehículo que si vos no estuvieras y si Aplu no estuviera en este momento a lo mejor andaba por la Ruta Nacional librado de la buena de Dios? Hay de todo, la verdad es que te puedo decir en estadísticas, el 40% de los vehículos tienen defectos graves o muy graves, que tienen que retornar a hacer una revisión, a hacer una reinspección. De esos solamente el 4% vuelven otra vez, quiere decir que en general los problemas que tienen los resuelven rápidamente, pero la realidad es que alrededor del 40% de los vehículos tienen algún defecto. Muchas veces son defectos graves, no quiere decir que se le vaya a salir una rueda, muchas veces un defecto grave es la falta de algunos elementos de señalización, que bueno, uno puede decir de gravedad relativa porque no es tan grave como tener un desequilibrio grande de freno, pero es importante porque si falta, como hablábamos hace un rato, fuera de cámara, si falta señalización, no nos damos cuenta que es un vehículo de carga y eso puede ser peligroso. Sí, me hicieron que pasen que... Y dentro de ese, perdón Jorge, dentro de ese porcentaje de anomalías o defectos que se pueden encontrar, ¿cuál se podría destacar el mayor porcentaje? ¿Hay alguno en especial? Sí, el top 3 de defectos que ocupan casi el 80% del total de los defectos es iluminación primero, segundo frenos, tercero tren delantero y suspensión, que son elementos claves dentro de la seguridad vial, ¿no? El 80% lo ocupan elementos claves de la seguridad. Después, en ese otro 20% se reparten medio parejo emisiones, emisiones acústicas, cuestiones de carrocería. Me preocupa porque hay determinadas cosas que para mí me parece que implican falta de mantenimiento. Y eso es un tema grave. Porque llegan, no es que se rompen las esquinas cuando llegaron a verificar cómo estaba el vehículo. Esto se viene gastando, se viene deteriorando. Los frenos no se rompen en cinco minutos, se gastan en general. Y aparte que atenderás vehículos de todo tipo y color, ¿no? De carga y de pasajeros. Hay de todo. De pasajeros con tantos problemas, socorro. Hay de todo, sí. Y bueno, hace poco que hicimos una presentación, cuando hablábamos recién que fuimos a San Salvador a hacer una actividad de la Fundación Gonzalo Rodríguez, ahí llevamos algunos ejemplos de cosas que aparecían. En realidad mostramos cosas que aparecen en toda Latinoamérica, pero muchas eran de acá. Y sí, se ven chasis rajados, punteros sin tornillos, hay de todo. Hay de todo. Muchas veces no quiere decir que haya negligencia y mala intención de los usuarios. Es decir, muchas veces el usuario simplemente no sabe que se le rajó el chasis. Muchas veces no sabe que una masa de elásticos le faltan la mitad de los tornillos y se le están empezando a desplazar los elásticos. Porque alguna vejiga neumática tiene distinta presión que otra. Exactamente. Eso es muy común. Por ejemplo, las suspensiones neumáticas dejan de tener la capacidad de hacer el mismo esfuerzo de un lado que de otro y eso hace que se generen desequilibrios de frenos importantes y el usuario desconoce totalmente cuál es el motivo. Gracias. 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 Ahora, ¿cuál es la frecuencia de las revisiones? Anual. Anual, porque hay determinadas cosas que yo me pongo a pensar. Hoy día que las carreteras, y creo que si no son todas, más o menos están impecables, que se rompan chasis, que se rompa esto, que se rompa lo otro, implica que hay desgaste de otras partes que no son producto solamente de los golpes y de matar todo el camino. Entonces a esto que estoy agregando, se me ocurre pensar, ¿será que un año es mucho? Usted dígame, Arturo, si usted ha equivocado lo que estoy pensando. No, 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 no. Lo normal es el año, ¿no? Dentro del año pueden pasar muchas cosas. Y como decía Álvaro, obviamente a lo mejor el empresario no tiene idea cómo es el mantenimiento que se está llevando a cabo. En algún momento inclusive habíamos visto barras estabilizadoras soldadas o dobladas, ¿verdad? Corregidas de una manera que era totalmente antitécnico, que solamente aquel que tiene un ojo a visor se podía dar cuenta. Despintado, etc. Y hay elementos que son evidentemente que quizás sean desconocidos por el propio dueño de una empresa. Sí, y hay que pensar que muchas veces los defectos técnicos no se detectan en un taller, por ejemplo, lo que se controla en la inspección técnico vehicular, muchas veces no se detectan en el taller. Uno piensa y eso va también apuntado a los vehículos livianos, ¿no? Claro. La gente dice, bueno, yo le hago el service cada 10.000 kilómetros el auto, ¿no? Y ahí me hacen alineación y hasta me rotan los neumáticos. Genial. Pero hacen un control de eficacia de los frenos, ¿hacen un control de funcionamiento de los amortiguadores? ¿Se hace un control real de las emisiones del vehículo? No, hay una cantidad de elementos que quedan por fuera de cualquier control del taller. De otras cosas, para que la cuenta no sea tan grande y que después se vea la diferencia con un taller cualquiera de la calle. Pero, ¿qué pasa? La gente no compara los servicios, compara lo que cuesta. Y después dice, ¿esto es lo necesario? ¿Qué me estás hablando? ¿Control de emisiones? ¿Qué me estás hablando? ¿Cuánto me cuesta? Entonces pienso que hay muchas cosas de esas y entonces apuremos. ¿Frenos sí? ¿Qué son los frenos? ¿Cómo están las pastillas? Si tiene atrás, si tiene cinta o lo que sea. También las pastillas están buenas, seguimos viajes a otra cosa. Y bueno, después pasan las cosas también, ¿no? Pero lo que hay que saber es diferenciar los controles de taller con los controles de la revisión técnica vehicular. Los controles de taller apuntan a que el vehículo esté en condiciones y sea funcional a las necesidades del usuario. Los controles de la inspección técnica vehicular apuntan a la seguridad vial en general, más allá de la funcionalidad para el propietario. Es decir, contemplan la seguridad del resto de las personas, además del propietario. Entonces, por eso el concepto de la inspección técnica vehicular es generar una foto del Estado, es decir, se certifica el Estado de un vehículo en una fecha y se le da validez de un año. No quiere decir que se garantice que durante ese año va a andar bien y va a ser un vehículo seguro, porque si el que sale de la revisión técnica lo da contra el cordón a 10 metros de la estación de revisión técnica y le va a quedar una rueda chueca para el resto del año. En el caso de ese aumento tecnológico del parque automotor, sobre todo en el transporte de carga, ¿ha necesitado, para adaptarse, por ejemplo, al bitren y al tritren, ¿ha necesitado hacer alguna modificación en planta? ¿Es el mismo equipamiento que se utiliza por un vehículo de 19 metros a otro de 30, por ejemplo? El equipamiento sí, es el mismo. Sí hemos tenido que adaptar cuestiones operativas en las plantas, porque son vehículos enormes, pero el equipamiento es el mismo, sí. No ha cambiado, alguna vez se evaluó por parte del Ministerio que son vehículos que por regulaciones locales tienen que estar equipados con ciertas condiciones, potencia, una limitación de velocidad, y se ha evaluado a hacer un control de escaneo de OBS, pero finalmente no se hizo, porque es un ensayo muy poco práctico, la diversidad de marcas hace que sea casi imposible detectar los datos específicos en cada tipo de computador a bordo de los vehículos. Entonces, está estandarizado y los controles son exactamente los mismos. A veces yo cuando veo los camiones, por supuesto, yo ni entiendo, ni creo que la sensación debe ser otra que la de un auto, pero el otro día de mañana le aviso a un señor, tenía Mercedes nuevo, una camioneta de SUV, y viene del lado de atrás la rueda haciendo así, y le digo, señor, tiene amortiguadores y está hecho pedazos. No me diga. Le digo, ¿será que no se da cuenta? Puede ser, pero en realidad, por eso a veces, a mí me parece que hay cursos de determinadas cosas, por eso pienso que el tema del curso teórico que yo aspiro a que algún día se haga, es tan amplio como que aprendamos cosas de funcionamiento general de nuestro vehículo, entre otras, que la gente entienda, que un amortiguador, por ejemplo, es amortiguado, la gente dice confort, sí, sí, pero la tarea más importante que cumple es la manera de la rueda apretada contra el piso. Si va haciendo así, ni ABS, ni control de estabilidad, ni nada que sea electrónico, que se concibe con la rueda bien apoyada en el piso, de lo contrario, todo mal, y el señor viene con una rueda así, que es así, no notó nada distinto. Entonces, es preocupante, ¿no? Y así pasan las cosas también, ¿no? Sí, la verdad que sí. A veces, este... Hoy la conducta de algunos conductores es totalmente observable, ¿no? Y hemos visto algunos adelantamientos incorrectos, las suspensiones en mal estado, algunos excedidos de velocidad. ¿Cuál es el parque automotor que hay hoy en el transporte de carga, B-Tren y T-Tren? ¿Qué incidencia tiene en el conjunto del transporte de carga, ese tipo de modelo o no? El parque vehicular de T-Tren, B-Tren, y hablando de vehículos de alto desempeño, ¿no? T-Tren y B-Tren es muy poco, estamos hablando de menos de un 2% del parque vehicular, carga de Uruguay. Pero que igualmente van a 80 kilómetros por hora y suben los respetos en el problema, porque tienen 500, 600 caballos. Tienen límite de 190, sí, pero tienen potencia. Tienen potencia y arrastran los giros, no hay problema ninguno y van rápido. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha generado una óptica, de repente yo no quiero decir que seamos los dueños de la verdad, pero naturalmente un auto de baja potencia, fundamentalmente, se le complica al momento del adelantamiento. Porque hay que tomar un impulso, que el auto no está preparado, motores de 1.800 centímetros cúbicos, que realmente lo difícil es tomar impulso porque hay un camión detrás de otro. Entonces, alguien me dijo el otro día, sí, tengo que ir a Durazno. Sí, pero veo la ruta 3. Entonces hago 40 kilómetros más, sí, pero veo la ruta 3, no por las 5 porque están llenas de camiones. Entonces llega un momento que las opciones son distintas, pero la mayoría de la gente no sabe ni cuál es una ruta ni la otra y cuáles son sus conveniencias, digamos, de circulación, salvo que hayan dobles vías, entonces que definitivamente es lo que puede salvarnos y mejorar la calidad, ¿no? Sí, en realidad ahí cuando en Uruguay el Ministerio de Transporte evaluó la posibilidad de habilitar los tritrenes, se había analizado cuánto tiempo más llevaba a pasar a un tritren que a un vehículo de semirremolque común, ¿no? Estamos hablando de 18 metros contra... 19 metros. Sí, 19 metros contra... Son cerca de... 30. Entonces, el tiempo real en que se agrega en pasar a un vehículo de estos yendo a 100, 110... Sí, casi nada. Es muy poco. Lanzado. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando del vehículo que va pasando... Sí. Si le pasa una velocidad constante... Pasando es una cosa y otra cosa es tomar impulso con un motorcito que tiene 65 caballos. Exacto. Entonces, la tira es otra. Claro, hay un tiempo medio muerto ahí donde el vehículo se asoma y empieza a acelerar. Es muy distinto a venir ya con la diferencia de velocidad y rebasarlo. Pero además, Alvarito... En general, la gente acelera cuando se asoma, ¿no? ¿Es un error? Pero vos crees que además, más allá de la baja potencia y todas esas cosas, ¿crees que hay mucha gente que se anima a apretarse de la fondo? Yo digo que no. Además, digo que no. Entonces, creo que hay un problema. Esto es un combo. El problema no es uno solo. Son muchos, ¿de acuerdo? Pero creo que en ese momento, venir atrás de un camión, sacan para ver qué pasa. Pero además, ¿quién te garantiza que un camión grandote, más allá de que haya espacio entre camión y camión, en el medio no hayan dos autos tres? Por supuesto. Y que vaya de... Uy, está lleno. Además, lo que pasa es que, más allá de que lleva poquito tiempo más pasarlo, como es un vehículo enorme, la percepción de riesgo es enorme, y el tiempo durante el que la gente permanece detrás de esos vehículos, es superior a la de cuando se ponen detrás de un semirremuelve común. Entonces, se tienden a formar colas de autos, y eso aumenta enormemente la probabilidad de accidentes, porque ahí ya después empiezan a pasar autos, a dos autos más el tritren, porque quedan siempre en un par que no se animan a pasarlo nunca, y se alarga mucho más el vehículo. Entonces, termina siendo un vehículo de tres módulos, más un par de autos atrás siempre. ¿Están a favor de... Perdón, Jorge. ¿Están a favor de la limitación de la velocidad en el transporte de carga? No, yo no tengo una posición tomada sobre eso. A mí me parece que... Ojo, los vehículos estos de alto desempeño que tiran de tritrenes, tienen una limitación de velocidad, pero durante un tiempo pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Es un límite, pero que se puede vencer durante un tiempo, porque la computadora del vehículo está... Sí, por una bajada, por ejemplo, una cosa de necesidad imperiosa que... Cuidado, sí. Sí, incluso está previsto para poder hacer maniobras de rebase o evasivas y poder superar esa velocidad. Entiendo que genera cierto riesgo. También hay que pensar que son vehículos que si no van con carga pueden desarrollar velocidades muy altas, ¿no? Sí, claro. Se registran dentro de tacógrafos de vehículos, de estos, circulando a 140 kilómetros por hora. Sí, claro. vamos a ver más. ¡Alarvímos esto! ¡Alarvímos esto! ¡Gracias! 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 Es el transporte turismo convencional que el auto tiene limitado. Por ejemplo, empresas que limitan a 95 o a 100, ¿verdad? Y se quejan y nos llaman y nos dicen, bueno, no puede ser que tenga una limitante de 95 km por hora y tengo a los camiones atrás que me vienen empujando. Es una realidad que estamos viviendo. Sí, claro que sí. Pasa eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, ese vehículo de cortesía que muchas empresas están dando hoy. Y hay que pensar también que estos vehículos que hoy son los de alto desempeño, son vehículos de 500, 600 y pico de caballos, dentro de poco tiempo terminan su vida útil como servicios de transporte para Montelplata y UPM, y van a pasar a manos de otros usuarios. Sí, lo hablamos eso en su momento, y vos creés porventura que habrá mucha gente que tenga servicio para hacer tri-trenes, para algo que no sean las celulosas y todo ese tipo de cosas. Claro, pero además cuando ese vehículo pase, por ejemplo, un tractor de 540 caballos, pasa a andar, o le estiran el chasis y le ponen una caja volcadora. Y ya tenés un camión de 540 caballos con caja volcadora, que puede andar a 140 kilómetros por hora. Y ya no va a tener la limitante esa por computadora a 90 kilómetros por hora, ¿por qué? Porque ya no es un vehículo de alto desempeño que presta servicio entre tren y vitren, o vehículo de 48 toneladas. Es otra cosa. Vamos a adelantar los problemas que ya tenemos muchos. Pero hay que tener en cuenta que es un problema que viene y que va a ocurrir. Le voy a hacer una pregunta, un poco como abogado del diablo. Bueno, hemos tenido alguna pregunta en cuanto a unas modificaciones que han hecho unos vehículos, que ha comprado últimamente la Intendencia de Montevideo, donde iban dos personas y se ha puesto prácticamente encima del motor otro asiento. Entonces ahora está habilitado, teóricamente, porque no lo sé, lo tendría que verificar, para tres personas. Pero como está ubicado ese asiento, para nosotros nos cabe la duda de si realmente eso pasó por una inspección técnica vehicular o solamente fue algo que la Intendencia lo adaptó de determinada manera, obviamente, después de haber hecho un estudio de factilidad. Estoy al tanto de ese caso, pero por los medios. Por la prensa. Sí, por prensa. Seguramente hayan ido a hacer la inspección técnica, porque la Intendencia manda a todos los vehículos a hacer la inspección técnica, pero no es un elemento que se controle en la verificación técnica la disposición de las plazas delanteras del vehículo de carga. ¿Por qué? Porque simplemente si viene homologado en esas condiciones, se toma como válido. Y la homologación es previa a la inspección técnica. Creo que no es el caso y empieza el problema. Creo que esté homologado, sino que han puesto algo para solucionar el tema, que no es la misma cosa. Bueno, hay que entender, sí, que ahí hubo que resolver un problema. Eran unos camiones... Sí, sí, unos Civecos. No, 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 es Caña. Es Caña, pero están desde hace, no sé, de septiembre. No, hace tiempo que están, sí, tenían el problema que les faltaba una plaza. Un asiento que el individuo va totalmente expuesto, ¿no? Y bueno, se supone que tiene un aval técnico para hacer eso, porque por la plus debería haber pasado. No, no pasó como modificación estructural, porque no es una modificación estructural. Entonces nosotros hacemos controles de modificaciones estructurales. Deben haber ido a la inspección técnica, porque todos van, pero no verificamos las condiciones ergonómicas de las plazas delanteras. No, habría que ver cuáles son los argumentos para que sí o cuáles son los argumentos para que no. Porque hoy día hay un tema sindical que está preocupado por la seguridad, la viabilidad y aún más de esos camiones y la idea de funcionamiento, ¿eh? Cuidado. De ahí surge mi duda de hoy. Porque todos los días recibimos, o día por medio, se recibe. Y ahora un poco más. Es decir, lo hemos dejado ahí porque, bueno, teníamos la duda esa, ¿no? Objetivamente, sí, es cuestionable que el pasajero del medio vaya con las rodillas en el pecho. Pero, la verdad... Un poquito más cuestionable, pero no importa, ya veremos. Alvarito, para redondear esta nota y te cambio totalmente el tema, inspección técnica vehicular para los automóviles, que no es tu tema esa cosa. ¿Qué estás pensando? Bueno, nosotros, como promoción y para incentivar en las autoridades la voluntad de concretar una inspección técnica vehicular a nivel nacional, estamos haciendo, junto con gobiernos departamentales, en este caso con el de Canelones, por ejemplo, el fin de semana pasado hicimos, con motivo de la feria de la seguridad vial, en el Parque Roosevelt, una actividad donde pusimos una estación de revisión técnica de autos y motos, e hicimos revisiones técnicas gratuitas. Lo hicimos también en Espomoto, en Paisandú, hace unos meses. Y en cada oportunidad que hay para llevar nuestra planta móvil de revisión técnica de vehículos livianos, la llevamos y... ¿Sabés qué pasa? Yo pienso, siendo conocedores naturalmente de que nuestro parque de automotores es tan heterogéneo, y cuando tenemos autos que tienen 40, 50 años circulando en la calle y por ahí alguno más también, sí será importante la verificación técnica. ¿Por qué? Y si no vas a agarrar ese semi, si usted no tiene la planta para cambiar el auto, ande a pie y tal, pues esa historia no es, sería un problema social que realmente... No, no, no estamos dispuestos ni siquiera a pensarlo. Pero sí, lo que sí tenemos que pensar, que el auto no sea un peligro para el usuario, y mucho menos para la sociedad, y que esté en las mejores condiciones posibles, y para eso me gustaría una verificación seria técnica para que se busquen soluciones sociales en primera instancia para ir disminuyendo en el transcurso del tiempo y recibir autos que sean mejores. Sí, como argumento indiscutible de los beneficios que genera la revisión técnica, hay que pensar lo siguiente, es una cuestión matemática, ¿no? En el mundo los accidentes, los siniestros de tránsito, se atribuyen en su gran mayoría a errores humanos. En general, 90%, 80%. Sí, sí, más o menos. Ahora, la inspección técnica vehicular en el mundo también detecta entre un 20 y un 30% de los casos, de todos los vehículos, que tienen defectos graves. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre un 20 y un 30% de esos que se atribuyó a causas de errores humanos, el siniestro, tenían además defectos graves. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los defectos graves son un complemento de... Claro, más el que dice, no, yo no me dio para frenar, no pude frenar. Ah, error humano, no. Tal vez es que no pudo frenar porque tenía una eficacia baja de frenado. O no pude esquivarlo. Bueno, tal vez es porque los amortiguadores no estaban en condiciones y hubiese podido esquivarlo. Y además, hay que tener en cuenta que el efecto de la inspección técnica vehicular, y esto no se ve en Uruguay porque la inspección técnica de transporte de carga existe hace mucho tiempo y se aplica a todo el parque. Entonces, el beneficio directo no es medible en vidas humanas. Y tampoco es medible el beneficio de los 30, 50 mil vehículos que se inspeccionan en Montevideo al año, porque tampoco es significativo para el parque vehicular del Uruguay. Pero en el mundo está medido por estudios formales que la inspección técnica salva entre el 25 y el 40% de las vidas que se pierden. Es fatal. Te apuntó decir, ¿sabes qué? Que los autos, esos 50 mil que se inspeccionan en Montevideo, hay muchos, ¿es porque se van a vender y vienen las que van a la inspección técnica? O van a cambiar la patrícula en una cosa de esas cosas. No es por fijatización. Pero ahí demostramos que el sistema funciona. Pero claro, redondeando el concepto, si eso es 25 a 40% de reducción de muertes en accidentes de tránsito, se extrapolara a las muertes que tenemos en Uruguay, estamos salvando entre 100 y 140 vidas al año. Disparate, disparate. Que no es menor, ¿no? Porque estamos pensando en algo como una pandemia, ¿no? Cuartan con más de 400 personas. No tenemos tiempo, tenemos que terminar esta nota, pero de cualquier manera creo que esto promete que tengamos más espacio, que tengamos más tiempo, que tengamos más notas y que hagamos algo realmente con respaldo completo, dándonos en imágenes, con conceptos generales y con ideas de lo que pasa en países vecinos y fundamentalmente en el viejo mundo. Para copiar, copiamos lo mejor y directamente. ¿Te parece, Arturo? Sí, sí, totalmente. Bueno, gracias por haber venido, Dorito. Es un placer, como siempre. Vamos con sus comerciales y volvemos con más Seguridad Vial. ¡Gracias! 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 Si sos propietario de una vivienda, seguro te cuestionaste un millón de veces cuál garantía te conviene más. Una que cumpla, que te facilite todo y que tenga un gran respaldo. Como la del BC. Es rápida, fácil y sin costo para vos. Y encima tus inquilinos tienen el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes de tu casa. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Hay veces que las cosas más sencillas no complican la vida, Arturo. Yo hace tiempo que nos pincho por ahí, ¿no? Pero en realidad, ¿ustedes cambiaron la goma? ¿A ustedes les pasó cambiar una goma? ¿Fue fácil? Porque si está acá en Montevideo, ¿ustedes llamaron a Automobile Club o a algún otro servicio? ¿Toma cargando fenómenos? En la carretera, en el kilómetro 173 de la ruta 8. ¿A quién va a llamar? Hay que cambiar la goma. ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo ponemos el gato? ¿Qué hacemos? ¿Cómo está la goma? ¿Por qué la tuvimos que cambiar? ¿Por qué se rompió? ¿A partir de este momento? Sí, es con frecuencia. No solamente que sea en la ruta. Supóngase que es en el carácter colectivo de un edificio y usted tiene que pedir a alguien un auxilio porque se encontró con el que había una cubierta que está desinflada y le dicen, no tengo vehículo que pueda entrar en ese garaje. Por lo tanto, hasta que dentro de dos horas, obviamente. Porque no solo camión. Van los camiones y lo arreglan. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos en un parque, en un lugar confinado donde tiene que entrar un vehículo. Y es curiosísimo, pero dentro del espectro de conductores, los más avesados, muchas veces no tienen la menor idea ni... No sé si, digo con todo respeto, saben dónde está el auxiliar. ¿No? O cuáles son aquellos elementos. Perdónenme que le agregue algo. Digo, que sepan... Suponen que está en algún lado. Ahora, que sepan si está inflado o desinflado, le puedo asegurar que la mayoría no. Nunca lo tocó. Exacto, exactamente. Entonces, a veces uno dice, bueno, nosotros vamos a preparar un conductor, le vamos a dar tantas clases de esto y lo otro. Y hablaba hoy usted, ¿no? Hablábamos en el bloque anterior con un tema de seguridad activa y pasiva, ¿cuántos sabemos de mecánica, de nuestro propio coche, verdad? No, no, no. Que acá, inclusive dentro de los exámenes teóricos de mecánica, no se habla prácticamente... Por supuesto. Absolutamente nada. Entonces, el individuo se va, obtuvo su permiso de conducir y ya tiene dos o tres años y un día tiene este elemento, que es una pana dentro de una cubierta. Una rotura, pisa una piedra, una zanja, algo, se desifló. Tiene una rotura. ¿Qué hacer? Muchas veces se llama a la gente, ¿qué hago? ¿Cómo lo consulto? O, obviamente, que hoy tenemos un servicio, como decía Jorge, de auxilio, que prácticamente todas las aseguradoras lo prestan. Entonces, usted tiene una problemática de este tipo y enseguida se ha ayudado. Pero, ¿qué pasa si, como dice Jorge, es a 200 kilómetros de Montevideo o está en el medio de la nada que le van a decir que dentro de una hora, una hora y media llega? Y usted tiene un compromiso que necesariamente tiene que hacer. Bueno, nosotros vamos a intentar mostrar que en 15 minutos, ¿cómo puede solucionar esto? Obviamente, teniendo aquellos elementos de seguridad que debemos de conocer. ¿Cuándo empieza el neumático ya a no prestarnos el servicio que debería hacer? Bueno, vamos a mostrar, si el señor director lo permite, este tipo de neumático donde ya hay una cierta avería que puede ser porque hay una falta de alineación, es decir, la convergencia y la caída de la suspensión no es la correcta. La otra muestra que tiene un desperfecto en cuanto a la presión, algo que deberíamos controlar una vez por mes o quizás más periódicamente. Y la otra también, cuando el desgaste es en el centro del neumático, es porque ha habido una baja o un exceso de presión o alta velocidad. Si uno está acostumbrado, anda en una presión siempre normal, pero anda excedido de velocidad, se va a gastar mucho más en el centro, en la banda de rodamiento, que en otro lugar. Esos serían algunos de los defectos que ya nos están poniendo al borde de que uno de estos días tengamos un problema y tengamos que recurrir a cambiar el neumático. Entonces, ¿qué debemos hacer? Supongamos que en las imágenes que vamos a mostrar, esto sucede en carretera. Como dijimos, nos puede pasar en el parque, en el shopping cuando usted va. Obviamente que se pincha o tenemos menos problemática con las pinchadas de que apareció el neumático tubeles. Algo importante, vamos en la ruta, vemos que el vehículo tira o deriva hacia algún lado, vemos que hay un desperfecto en la presión del neumático, obviamente para bajarnos del vehículo y preseñalizar el obstáculo en que nos vamos a convertir, siempre con el chaleco, siempre con el chaleco de seguridad puesto, o sea, el chaleco reflectivo, que está dentro del botiquín. El botiquín de primeros auxilios tiene dos chalecos. Lo que siempre se aconseja es sacar de ahí los chalecos, poner uno en cada puerta, cosa que si nos tenemos que bajar, salimos de ahí. Después de que hacemos esto, y si vamos con gente, nadie dentro del auto, todo el mundo fuera del auto, mientras organizamos esta operación del cambio de ruedas. Una vez establecido esto, ya somos sostenibles, sea de día, porque estos siniestros de llevarse a alguien puesto que está sobre la banquina, no es necesariamente de la noche, pasa en horas diurnas. Sobre todo que a alguien se distrae cuando tiene el phone celular, si no es más lejos y chao, bingo. Exacto. Nosotros aconsejamos sacar a la gente, que todo el mundo espere afuera, nosotros vamos a señalizar, si tenemos un sentido, un carril para cada sentido de circulación, se pueden poner, se aconseja un elemento, la baliza, 50 metros delante, 50 metros detrás. Y ahí lo ponemos sobre la línea de marcatoria del comienzo de la banquina o de la verma, y nos aseguramos. Y ahí podemos empezar. Si nosotros tuviéramos en una ruta que tenemos dos carriles en cada sentido, bueno, solamente con el que señaliza la parte del que viene detrás nuestro, con eso sería suficiente. No es necesario poner algo que nos haga ostensible en la parte delantera. Ahora, ¿dónde empieza el problema? Bueno, ahora empieza el problema en que tenemos que ubicar la rueda auxiliar, retirarla del baúl, y hay elementos fundamentales. Acá, fíjense ustedes, acá se está destornillando, lo primero que hay que sacar es el embellecedor que ahora todos los autos traen. Sacamos unas tapitas para que traen los tornillos hoy, hay un aparatito que sirve para eso, y vamos a aflojar la rueda, los tornillos, sin haber separado el neumático de la carretera, o sea, que quede pegado al piso. Después vamos a ubicar en un lugar que ya viene predestinado de fábrica, establecido donde se coloca el gato, lo vamos a colocar allí, freno de mano opuesto, obviamente, y vamos a sacar los tornillos. Una vez que lo levantamos, ahí vamos a retirar. Y esto es un elemento importante. Aquellos que no tengan la fuerza suficiente, por ejemplo, para poder destrabar el tornillo, siempre lo mejor es una palanca como se mostró recién. Cuanto mayor palanca, menos esfuerzo se hace. No, yo estaba pensando, porque mire, que con una L humilde como esa, usted ha aflojado un tornillo apretado con máquina, o con algún gomero que eso, tienen brazos, parecen piernas, que hacen llorar a los tornillos, usted vio, así nomás no afloja. En algún momento yo dije, si no están al alcance de la mano, un caño de agua, que les tire el brazo a la misma L esa, y por ahí ayudamos con ese tema, ¿no? Sí, y tratar de no pararse sobre la palanca, no pararse, mucha gente se para ahí, puede romper un espárrago y se queda con un problema mucho más grave. Y después de que colocó la rueda auxiliar, hizo la reposición, se aprietan los tornillos de manera opuesta, hay una primera apretada que es colocar contra la masa el neumático y después hay una última cuando saco el gato y apoyo totalmente la rueda. Es decir que el apriete final se hace cuando ya la rueda está totalmente apoyada sobre el pavimento. Permítame agregar una cosa, hay que tomar la precaución de que el gato, en este caso veíamos piso firme porque está en una carretera, pero si hubiéramos en algún camino de repente donde hay balastro, alguna cosa, en vez de subir el auto enterramos al gato, ¿de acuerdo? Por lo tanto deberíamos tener una superficie que permita que el gato se apoye y que realmente sea esto. Y además, además del freno de mano que dijo Arturo por ahí, hay que llevar algún taco de alguna cosa para el auto que está pendiente o así tenga la rueda que está apoyada en el piso, algo que limite la salida por la duda. Cierto, eso es la verdad que es muy importante. Entonces, una vez que yo hice el cambio de rueda, la reparación, uno puede tener guantes para ensuciarse las manos, puede ser con alguna zapatilla, un champión, para hacerlo más cómodo si quiere, pero esto no le lleva más que 15 minutos. Pero hay un elemento hoy que está en el mercado, que hay vehículos que ya dejaron de traer la rueda auxiliar. Entonces, por si algún día usted se compra eso de alta gama, que está acostumbrado a andar, y va al baúl y se encuentra que no tiene la rueda auxiliar. Bueno, hay un sistema que se llama Ram Flat. Fíjense la diferencia que hay. Sobre el lado izquierdo es un neumático tubeless, de los denominados comunes. Si pincha cómo queda apoyado en el piso, prácticamente queda la llanta sobre el piso, la llanta de la parte de metal. Ahora, ¿qué pasa con el Ram Flat? Con el Ram Flat, por lo general, lo traen los autos de alta gama, a partir de 17 pulgadas, o sea, que no todos los vehículos lo tienen, y ese vehículo que no trae rueda auxiliar le permite andar 100 kilómetros sin problema alguno, con una velocidad obviamente limitada, y cuando llega al lugar donde puede cambiar la rueda, lo hace o la puede reparar. Si la rueda no está demasiado ruta, estamos hablando de pinchadura. Agarra un pozo y arranca y rompe la goma y se terminó la historia. Si tiene un corte, obviamente que no. Y habrá lugares que hayan gomerías y tengan la maquinaria para cambiarla, eso en el interior de la República o no. No, que haya ese tipo de cubierta que yo estoy usando. Además, porque esto es BMW, Mercedes y Audi, lo que están viniendo con ese sistema de Ram Flat que uno puede seguir. Hay gente que no viene desordenada, claro. No, bueno, y en el costo, bueno, en algún momento cambiará el tema y tendremos en los vehículos convencionales. Y lo que pasa es que cuando nace un auto de esos andan en autopista en Europa, esto es otra. naturalmente, difícilmente te parta una llanta o rompa algo, cosa que acá no digo que sea corriente, pero tiene muchas más posibilidades. ¿Por qué? Por salir de la ruta y que encuentre un pozo desmedido. Bueno, me conté ahora cuando fui a Río Blanco el fin de semana, así que bueno. ¿Pero usted se acuerda cuando estábamos en este tema de la seguridad vial y que la gente salía de la llanta 14 y quería ir a la 16, 17 y le ponía un perfil bajo y las primeras dos o tres puzos que tenían en la calle rompían la cubierta? hicía los 35.000 kilómetros de cambiar la goma, como todo esa historia. Es que, ¿sabes una cosa? Mira, algún consejo que ya aprovechamos, no inventes nada. A veces uno ve que viene alguien y se le ocurre cambiarle la medida de la llanta. No digo de la goma, digo de la llanta primero y la goma después. Y le pone alguna rueda mucho más grande, cambia la transmisión. Este auto fue concebido de otra manera, no es para que cualquiera haga lo que quiera. Otros dejan la misma rueda de la misma medida, la hacen más ancha, le ponen más carga, más goma, para la foto queda más lindo, para nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tiene más fricción contra el piso, gasta más combustible, anda más despacio, todo no sirve para nada. La verdad es así. O sea, cambiar lo que dice el fabricante es difícil. Exacto. Y después de animarse a hacer esto, que reitero, uno teniendo auxilio y tiempo, recurre al auxilio. ¿Qué pasa en algún momento que usted está apretado de tiempo? Bueno, estos son algunos pequeños consejos o tips que puede hacernos. Ahorrar tiempo, cuidar los neumáticos como deben de ser y obviamente después que llevamos a reparar la auxiliar, volver a colocar la que tiene rodada. Es decir, si yo llevo, no se veía a reparar la auxiliar, se veía a reparar la que se pinchó. Puse la auxiliar para rodar. Ese auxiliar tiene un kilometraje limitado, una velocidad limitada y después tengo que colocar la que ya estaba rodando. Porque por lo general siempre la auxiliar tiene que ser auxiliar porque es un neumático que por ahí no está con el elástico, digamos que con el caucho elastizado como debe ser y uno se olvida y tiene rodando la auxiliar y cuando vienen las altas temperaturas se nos complica la historia. ¿Sabes la cosa que le iba a decir? Es bueno ir a algún comero que tenga, alguien que tenga experiencia, que tenga varios neumáticos, que tenga asesoramiento del importador, asesoramiento de fábrica, para que usted esté en la mejor condición. Quiero decirle con esto, hay neumáticos de acuerdo a su característica que se rotan, las de atrás pasan para adelante, las de adelante para atrás, siempre cuidando la mano del rodamiento, la dirección de trasera a derecha pasa a ser delantera a derecha y así viceversa con las otras. ¿De acuerdo? Pero hay otra que tiene que hacer la rotación cursada, la vieja rotación de trasera a derecha pasa a ser delantera a izquierda porque de acuerdo los neumáticos son de distinta fabricación. ¿De acuerdo? Entonces, uno con malla metálica, el otro con la malla de qué sé yo y la historia es tener un gomero con la experiencia necesaria y fundamentalmente que nos respeten con el tema de la calidad. Y por otro lado, cuando vayamos a la maquinaria esa que nos aline aquí, esto va a ser cuidado, saber que ese auto, por ejemplo, le digo, ejemplo cualquiera, mi auto, llevo a alinear hace poco tiempo, todo va a ganar dos. Cuando voy al taller después de hacer mantenimiento, alineaste dónde? Bien, que alinearon, tren delantero y el trasero? Ah, no, este auto hay que alinear el tren trasero también, por ejemplo, mi auto, ¿de acuerdo? Entonces digo, es bueno que sepamos y que alguna vez nos tomemos el trabajo de leer nuestro libro o el manual o alguna cosa para decir qué es lo que tiene que hacerse a mi auto si usted lo lleva al servicio oficial, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, mucho cuidado porque de la alineación está la prestación del auto y la prestación no es solo velocidad, es como dobla, como frena, como se comporta generalmente, ¿de acuerdo? Entonces este tema, cuidado, por eso a veces cuando digo al servicio oficial que a veces es un poco más caro, sí, se supone que debería ser mucho mejor y más consecuente con lo que dice el fabricante, ¿no? Y de última, si alguien tiene que cambiar los neumáticos, en invierno, cambiados en invierno, antes de que venga la época estival, rinden hasta un 20% más. Bueno, es decir que ya cuando llega el verano, o sea, la cubierta está digamos climatizada o está cocida de otra manera que el rendimiento llega a ser hasta un 20% más. Y bueno, es importante, estos son los valores del tema del inflado que apareció en el dibujo que mostraba Arturo ahí, el tema del inflado es fundamental, el tema del inflado, ahora qué pasa, a veces usted va en el auto y ve que la dirección tira un poquito por un lado para otro, después no hay la duda, agarré un pozo, esto rompía algo, torcía algo, qué sé yo, lo primero que tiene que hacer para saber cómo está la cosa, para probarlo, es inflar las ruedas en el mismo sortidor de aire, para que tengan la certeza de que las dos ruedas tienen la misma presión de aire y por ahí probarlo en un lugar plano, lo más plano posible y ahí en todo caso brevemente se le damos la dirección y vemos si tira por un lado para otro. Esas cosas para después, si vamos a algún lado a alinearlo o lo que sea, mira lo que me pasa tal cosa y le damos una pauta al alineador para que empiece a trabajar en algo que nosotros queremos. Eso por un lado, pero hay otra cosa más que son importantes, si algo lo hablamos más de la oportunidad y no está de más que lo hablamos de hablar, que es la marca de los neumáticos. En realidad, yo si me pongo a hablar dramáticamente, digo lo que separa la vida a muerte, yo no arriesgo un mango en ese tema, ¿de acuerdo? Pongo, trato de ponerlo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sabes? La goma cuesta una plata, pero no se gasta todos los días. De repente, capaz que yo, si hago, usted hace 2.000 kilómetros por año, ¿y cuánto cree? 2.000 kilómetros por mes, digo, ¿qué hace? 20.000, 24.000 kilómetros por año, cualquier goma le va a durar por lo menos 3 años, ¿no? Entonces, digo, si dura 3 años, ¿será conveniente que ahorremos 50 dólares para comprar una que nos pareciamos barato o que en vez de 60, 70.000 kilómetros dura 100? Piénselo, realmente, creo que el consejo sería ponga lo mejor que pueda y mantenga de la mejor manera posible en un gomero de confianza, un gomero, un gomero profesional, en pocas palabras. No se puede ahorrar absolutamente nada en eso. No, ni hablar. Por otra parte, no se olvide que en la parte reglamentaria hay un alimento que debería ser profundímetro. En la época yo vi y llevaron a los inspectores de interés y han regalado, Pilelli le regaló en aquel momento, nunca vi medir un neumático, la verdad. Eso no quiere decir que en el caso de un siniestro no venga algún abogado y diga, a ver cómo están los neumáticos, usted le mida y se dé cuenta que la profundidad no tenga 1.6 milímetros como dice la ley y de alguna manera usted está en, digamos, una infracción reglamentaria. ¿Por qué es el contenido, la medida de la profundidad? Porque de esa profundidad sale agua, barro, arena, todo aquello que se interponga entre el neumático y el piso. Lo que realmente puede decir si no tenemos las medidas que corresponden o que dice la ley o lo que sea, que estamos, digamos, en detrimento del funcionamiento general del vehículo y de las cosas tan fundamentales como persona frenada o una tenida general. Hoy día, ni hablar con el agua que hay por todos lados, imagínese que el neumático en vez de tener 1.6 tuviera 0.2. Realmente andaríamos flotando arriba del agua corriendo los riesgos que se imaginan, ¿no? Está el coño. Y bueno, don Arturo, estamos terminando el programa, hemos hablado de un tema importante con Alvarito Casal, ingeniero, que realmente tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Con el tema de los camiones, los sonos, el transporte, pero de alguna manera si usted me pregunta a mí, creo que nos faltaría inspeccionar algo que no son los que van a la ruta nacionales, que de repente es transporte de carga, sí, transporte de pasajeros, pero que utiliza otro tipo de rutas y que por ahí no está sometido a las revisiones, no digo que no las tenga, de repente otro tipo, sí, pero no las que hace Aplus, que están en convenio con el Ministerio de Transporte que a mí de alguna manera me dan una garantía puntual y particular, ¿no? Entonces... Pero además tenemos que dudar que salimos a la ruta y sabemos cuáles son las condiciones que tiene nuestro vehículo, o sea, nos falta cultura como nos falta cultura con el seguro, nos falta cultura de la inspección técnica vehicular, a nadie se le ocurriría en Europa empezar a hacer carretera o autopista a altas velocidades y no tener el vehículo en condiciones y eso es un tema que no debería ser obligatorio, debería nacer de nosotros mismos esto. ¿Sabes qué va a ser para mí el otro día que estuve jueves y viernes que fui a Río Branco y sacó una cosa y otra y hice como mil kilómetros de ahí de vuelta y saber que tengo el auto en condiciones y que del auto la única cosa que espero son cosas buenas, que llovió, que el pavimento está en el ladizo, que el auto se comporta bien, que frena, dobla, que me da la seguridad de estar en un auto, que me da lo que necesito, en pocas palabras decir eso. Por eso, recuérdelo, usted en su auto va usted solo, pero va la familia, va todo el mundo de una buena condición, le permite disfrutar un viaje y si no lo disfruta porque a lo mejor no le gusta manejar, por lo menos le da seguridad en el viaje que usted va por trabajo o por lo que necesite, pero que sea lo más importante. Así que bueno, don Arturo, yo le doy las gracias y igual que le damos las gracias a todos aquellos televidentes que nos siguen siempre para pasar siete días y nos vamos a volver a encontrar con más una temática. Vamos a tener la visita que hicimos a Río Branco con los colegios y con la UTO y qué sé yo. Bueno, fuimos con los psicólogos de NACEP, realmente nos fue espléndido. Tuvimos también una escuela en San Luis el otro día, definitivamente en tema de mayo amarillo lo estamos cumpliendo recorriendo todo el país como corresponde. Así que bueno, 533 se va, nos veremos la semana que viene. Si ustedes quieren nos acompañan y estaremos festejando. Muchas gracias. 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 Gracias.